La cocina de mamá Margarita. Con los primeros jóvenes asilados en el oratorio, don Bosco, antes de enviarlos a trabajar, cada día celebraba la santa misa y rezaba el rosario al mismo tiempo. Siempre la Eucaristía y María juntas, las dos columnas de salvación. Los jóvenes volvían para comer y mamá Margarita les llenaba el pucherito de arroz, patatas, pastas o, más a menudo, castañas blancas cocidas con harina de maíz, que formaban una masa exquisita muy apetecida por los muchachos. Nosotros proseguimos con los menús de mamá Margarita en este programa, sin pasar por alto que lo hacemos como ofrenda a María Auxiliadora en su mes de mayo y en sus fiestas. Hoy vamos a hacer un risotto, bueno, el más típico de la zona de Italia del norte es con setas, setas variadas. Yo lo voy a hacer hoy con unos champiñones y unos trigueros, ¿no? Entonces, para empezar, ponemos una sartén al fuego y ahí le voy a echar una cucharada y media de aceite y le voy a echar dos dados de mantequilla. Entonces, tengo aquí un diente de ajo, lo voy a picar y lo voy a incorporar a la sartén. Y aquí tengo media cebolla, un poquito menos de media cebolla. La voy a picar también y la voy a echar a que se rehogue también ahí. Le vamos a echar un poquito de sal, que eso nos va a ayudar a que la cebolla eche el agua antes y se cocine más rápido y le voy a echar un poquito de pimienta. Y lo rehogamos. Mientras se rehoga, vamos aprovechando para picar los champiñones. Yo los parto a la mitad, hago unas láminas. Vale, tengo los champiñones raminados y tengo aquí unos trigueros y los voy a cortar también. Así en cachitos no muy grandes, más bien tirando pequeñitos. Los picamos. Bueno, esto se está rehogando. Bueno, tenemos la cebolla con el ajito rehogado. Entonces voy a incorporarle los champiñones y los espárragos. Y lo vamos a rehogar todo. El champiñón y el espárragos van a soltar agua y cuando ese agua se haya evaporado, lo añadimos en el arroz y lo rehogamos. Bueno, tenemos ahí salteados nuestros frigueritos con nuestra cebolla, el ajito y el champiñón. Entonces, tengo aquí arroz para risotto, arroz de arborio, si no tenéis vale el redondo. Estos arroces se empapan más del sabor, entonces. Le voy a echar el arroz y lo voy a rehogar un poquito, que se nacare. ¿No veis? Ahora está con un color blanco. Cuando se nacare va a chupar un poco del aceite y tal y va a cambiar el color. El color se va a volver como el color de una perla. Se va a poner más traslúcido. ¿Veis? El tono cambió. Ahora está traslúcido y lo que vamos a hacer es, le vamos a añadir, tengo aquí caldo, y se lo voy añadiendo poco a poco. Esto es, voy a añadirle una tercera parte del caldo y que lo vaya absorbiendo poco a poco. Y luego se puede remover, no es como un arroz seco, esto es un arroz que tiene que dar meloso, entonces lo que nos interesa es que el arroz suelte el almidón. Entonces, poco a poco lo vamos revolviendo, de vez en cuando, no hace falta estar todo el rato ahí, revuelve, revuelve, y cuando lo absorba, le volvemos a echar un poco más. Y el toque que le vamos a dar a este risotto, tengo aquí una trufa, de hecho, mirad, vienen dos trufas. Voy a guardar la trufa grande y me voy a coger la pequeñita, porque para esta cantidad llega. A fuego medio el risotto lo vamos removiendo, tenemos aquí la trufa, lo que vamos a hacer es cortarla en láminas finitas, 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 lo más finitas que podamos. Las corto en láminas finitas, podemos hacer así, y ahora ya tiene una base para sentarse, y cortamos láminas finitas, 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 finitas. Cuanto más finitas, mejor. Si lo preferís picado, la podéis picar, pero va a soltar muchísimo sabor. Con la otra trufa, ¿qué vamos a hacer? La vamos a picar también en láminas, vamos a coger un bote, la vamos a meter la trufa en láminas, y lo vamos a llenar el bote de aceite. Entonces vamos a hacer un aceite de trufa, que para cualquier cosa está buenísimo, para una de carne, para una ensalada, le da muchísimo sabor. Entonces tenemos la trufa aquí, y se la voy a incorporar al risotto. Cuando haya absorbido todo el agua, le echamos otro poco más. Bueno, absorbió casi todo el agua, entonces repetimos la jugada, ponemos el fuego, echamos caldo, lo removemos, y que vuelva a evaporar casi todo el agua, y repetimos, así hasta tres veces. Bueno, veis, ya se fue consumiendo más, es un arroz que se está poniendo meloso, tiene una, el liquidito, se está suelta el almidón, es espesa, y entonces, le vamos a echar por última vez, lo que nos queda de caldo, y que se vuelva a consumir. Esta es la última vez, y de vez en cuando, eso, vamos removiendo. No hace falta estar, como dije antes, todo el rato removiendo, pero de vez en cuando removiendo. Fuego medio, siempre fuego medio, y cuando lleve la, cuando esté en ebullición, pues eso, que termine de consumir todo el agua, y ya estaría. Lo terminaríamos, con un poco de queso, y un poco de mantequilla, pero eso, al final, dejadme que se me consuma esto, y os explico, cómo termina el plato. Bueno, el risotto, ya veis, está hecho, tiene una textura, melosa, y entonces, ahora lo que vamos a hacer, es, lo tenemos ahí, le voy a echar, un par de dados de mantequilla, y, y le voy a echar, palmesano rallado, y ahora, lo revolvemos, que se integre bien, la mantequilla, y el queso, con el risotto. ¿Veis? Queda súper cremoso, y ya tendríamos nuestro risotto hecho, entonces, agregamos el fuego, tengo aquí, un plato, vamos a echar una ración, os recomiendo, que lo comáis caliente, si no, después queda muy, muy denso, y le vamos a poner, unas hojitas de albahaca, ahí, y tendríamos listo, nuestro risotto, de champiñones y, y trigueros, con un toque de trufa, espero que lo hagáis en casa, y que os guste, ya veréis que está súper bueno. Si te gustó mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, La Cocina de Mi Casa, y darle al me gusta. Hoy vamos a hacer unos grisinis italianos, que son unos palitos de pan alargados, levedados y tal, que le vamos a echar un poco de sésamo, un poco de sal, le podemos echar, unas especias, por ejemplo, orégano, o romero, tomillo, lo que más os guste. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la masa, que hay que dejarla levedar. Tengo aquí una amasadora, si no lo podéis hacer a mano, lo que pasa es que lleva bastante tiempo, y tengo harina, que la echamos para la amasadora, tengo aquí un poco de aceite de oliva virgen extra, tengo una pizca de sal, y luego tengo aquí un poco de levadura, que la voy a deshacer con los dedos, así un poco, tengo aquí agua, le voy a echar el agua, voy a deshacerla, le incorporamos también, no eché todo el agua, para todos los restos que me quedaron de levadura, quitarlos bien, y lo echamos. Y ahora, lo ponemos a amasar, estas son las de amasar, si las tenéis con la que es una pala grande, también vale, y si no, a mano, que serían 10 minutos, o un poco menos de 10 minutos, amasando. Bueno, como veis, la masa está perfecta, no se pega a las manos, tiene una textura suave, después está amasándola, que lo he dicho, lo podéis amasar con las manos, tiene una textura muy buena, entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a echarle un poquito, de aceite, por fuera de la masa, tengo aquí, un poco, de papel film, lo envolvemos en el film, sin apretarlo, porque esto va a crecer, y ahora, con un paño limpio, lo cubrimos, y ahora lo tenemos que dejar levedar, entre una hora y media, y dos horas, entonces, lo dejamos que levede, y después hacemos los, los grisinis. Bueno, ya tenemos la masa levedada, ¿veis? Subió, la vamos a quitar de aquí, le quitamos el film, le vamos a quitar, todo el gas, y ahora, enharinamos un poco, la superficie, y la vamos a estirar, en forma de rectángulo, echarle un poquito de harina, por encima, bueno, ahora que la tenemos estirada, más o menos, cogemos un cuchillo, y las cortamos, del grosor, de un dedo meñique, del ancho, vale, cuando los tenemos, todos cortados, los voy a separar un poco, los tenemos aquí, y lo que vamos a hacer, es darle forma de cilindro, y como veis, que quedan muy largos, los voy a partir a la mitad, tenemos una bandeja de horno, y los vamos colocando, con un poco de separación, y así con todos, bueno, ahora los tenemos aquí, en la bandeja de horno, tengo un poco de aceite, los voy a pintar con el aceite, y luego, después de pintarlos con el aceite, tengo aquí un poco de sésamo, y a unos le voy a echar sésamo, también tengo aquí un poco de salmaldon, a otros le voy a echar un poquito de salmaldon, por encima, y luego aquí, también tengo, orégano, y a otros le voy a echar un poco de orégano por encima, hecho esto, los voy a meter en el horno, y cuando estén doraditos, ya están, bueno, ya salieron, nuestros grisinis del, del horno, y ahora, yo por ejemplo, los voy a colocar aquí, en un vaso, voy a poner variados, y bueno, ya tendríamos otros grisinis, listos para comer, espero que os gusten, y que los hagáis en casa, si te gustó mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, la cocina de mi casa, y darle al me gusta, más en dales, no olvides suscribirte a mi canal, no olvides suscribirte, yarı tempo, y mi cidade, tío,